El gobierno de Lenín Moreno inició su administración con 40 ministerios, luego lo redujo a 27 y ahora serán 20, de acuerdo al anuncio del nuevo ajuste fiscal emitido el 21 de agosto, en el cual el jefe de Estado dispuso la supresión de la Secretaría de Comunicación, el Instituto Espacial Ecuatoriano, la Secretaría de Límites Internos y otros. El servicio de rentas se fusionará con aduanas, la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua, CNT, TAME y Correos del Ecuador se optimizarán o fusionarán. Se estima un ahorro anual de 350 millones. Moreno anunció que destinará los ingresos ayudas para beneficiarios de los bonos del desarrollo humano y adulto mayor, además colocará 1.300 millones en créditos productivos. Ante esto, la ciudadanía opina. Bueno, con respecto a eso yo le podría decir que, de acuerdo a lo que nos dejó el anterior presidente, él tiene que ver la forma de sacar adelante al país y claro, nos afecta mucho a todos los ecuatorianos, a todos los habitantes. Siempre hemos dicho que hay subsecretarías, coordinaciones que están de más, porque se repiten las funciones. Eso hizo el anterior presidente para poder satisfacer a sus co-diarios, pero como le repito, fueron repitencias de instituciones que el Estado tuvo que cubrir demasiado presupuesto y me parece eso buena idea. La austeridad al interior del gobierno también comprende la eliminación del pago de tarifas de celulares a funcionarios de altos cargos, venta de mil vehículos y retiro del personal de seguridad para algunos ministros. Bueno, yo creo que como el gobierno mismo lo ha manifestado en una época de bastante austeridad, yo creo que el gobierno pasado, yo creo que lamentablemente todos estamos ahora pagando las consecuencias y yo pienso que por el bien de la economía de nuestro país son buenas decisiones que al menos, que ha tomado el gobierno, que al menos yo admiro al ministro de Economía que está actualmente trabajando, yo creo que está trabajando en función de nuestro pueblo. Sé que Lenin, Lenin Moreno dijo que recortaría algunas cositas para dar más dinero a otras cosas, que recortaría cosas como que los diputados pagaran su propia gasolina, ¿verdad?, en los carros y estas cositas para dar más dinero a las pensiones atrasadas y todo eso, que me parece maravilloso, pero me parecerá más maravilloso cuando se haga y lo veamos con los propios ojos, porque si no después nos encontramos con Correa. Así que cuando lo haga, entonces le aplaudimos, hasta entonces solo a esperar. Por esta vía el ahorro proyectado es de 150 millones. Ali TV, la televisión pública de Napo.